Mientras la delegación del gobierno en Madrid prohíbe todas las manifestaciones del 8 de marzo por el riesgo a contagios, en nuestra comunidad las administraciones no dan el paso y entran en una pelea de quién pone el cascabel al gato. La duda es semántica. La Junta recomienda no celebrarlas, pero no las desaconseja, algo a lo que se agarra el delegado del gobierno para no impedirlas. Por tanto, el lunes se celebrarán una veintena de movilizaciones, pero recuerden, también los hosteleros y comerciantes salieron en días pasados a la calle. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? ¿Estaban? Buenas noches. Los hosteleros por fin ya pueden ir preparando sus negocios para abrir en su interior a partir del lunes. También, claro, están los gimnasios y centros comerciales. La desescalada comienza en cuatro días después de una semana de confusión en los mensajes de los consejeros de la Junta. Declaraciones poco precisas y un mero accidente, las ha calificado hoy Francisco Igea. Bueno, un alivio, desde luego, para muchos sectores económicos y que supone también el punto de partida para una futura desescalada por provincias. Hoy vamos a entrevistar a la responsable de la UCI del Hospital de Soria, donde la situación nada tiene que ver con la del resto de la comunidad. Allí la ocupación de pacientes COVID es muy preocupante, con un 26%. Veremos a ver qué piensas de esta desescalada. Y como en esta guerra del coronavirus vamos de batalla en batalla, tenemos dos muy cercanas, las manifestaciones del 8 de marzo y la Semana Santa. Vamos a ver cómo están las cosas. Ruz García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a día de hoy en Castilla y León, de momento, se celebrarían todas las movilizaciones y concentraciones por el día del 8 de marzo. Sí, no hay nada que indique que se vayan a prohibir. La delegación del gobierno ha recibido más de una veintena de peticiones de concentración. Pero aparte de esto, vamos al meollo, al tira y afloja. El delegado del gobierno dice que no puede prohibir una manifestación, sino cuenta con un informe desfavorable por parte de la Consejería de Sanidad. Lanzamiento de pelota que recoge IGEA y que vuelve a tirar, porque afirma que ellos recomiendan no celebrar la manifestación. Y además apunta que es el delegado del gobierno quien tiene que tomar esa decisión. Ninguno, y hemos recibido ya en casi todas las provincias informes, ninguno desaconseja la celebración de las manifestaciones. Hemos incluido específicamente en todos esos informes que apoyamos la postura de la ministra de Sanidad del gobierno de España de no celebrar estos eventos. Bueno, Ruth, y las versiones sobre el 8M en las políticas mujeres difiere mucho estos días en función de los partidos políticos. Y tanto que difiere en la ministra de Igualdad denuncia la criminalización a la que está siendo sometido el movimiento feminista. Irene Montero ha lamentado que se niegue la calle a las mujeres, un derecho que costó mucho conseguir. En el lado opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escuchen. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y desde luego no pienso que nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del gobierno. Si ese es el ejemplo de feminismo, insisto en que a mí como mujer no me representa. Gracias. Bueno, y el otro frente es la Semana Santa. Ya conocemos la propuesta del gobierno para esos días. Los detalles de esa propuesta. Cuéntanos, Ruth. Sí, una propuesta que, por cierto, se aplicaría del 26 de marzo al 9 de abril. Vamos a ver esas medidas en la pantalla. Primer punto, cierre perimetral de todo el país. Es lo que pedían la mayoría de las comunidades autónomas. Hay más. El toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Las reuniones, tanto en espacios privados como públicos, se limitan a 4 o 6 personas. También se prohíben los eventos masivos y las aglomeraciones. Y, por último, se recomendaba que los universitarios no regresaran a sus casas. Esto, al final, ha sido desestimado y no se ha incluido. Recordemos que ayer la ministra de Sanidad dijo que este acuerdo será de obligado cumplimiento. Pero, de nuevo, hoy Madrid se cierra en banda y es la única comunidad que ha rechazado la propuesta. Si hay personas que quieren venir de otros puntos de España o turistas de otros países a ayudar a la economía madrileña, lo único que haremos será, como al resto, pedirles que sean prudentes y que sigan las recomendaciones. Pero yo creo que se puede contaminar y contagiar lo mismo una persona que viene de Móstoles, de Algeciras o de París. A todos los que queremos hacer país, lo que les quiero pedir es que hagamos país también con el virus. Que vayamos todos al mismo paso. Que no vaya nadie con el paso cambiado. Bueno, me dice mi coordinadora, Nuria, que siempre está aquí por el pinganillo contándome cosas, que he dado mal un dato, no es un 26% la tasa de ocupación de pacientes COVID en el hospital de Soria, es un 76% de ahí el dato preocupante. Bueno, voy a presentarles ya a mis tertulianos. Hoy se adivina ya un debate interesante. Va a haber debate, estoy seguro. Chema Crespo, director general de público. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y el Ángel Quintana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yadna de Serrano, ¿todo bien? Me ha amenazado con que va a haber un debate fortísimo. Me ha amenazado, Miguel Ángel. No, 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 no. Ah, Chema. No, es una broma. Bueno, por eso se separa de un poco. Vuelve a presentarnos. Te vas a enterar, Arenales. No tienes razón, que lo sepas. Empezamos bien, empezamos bien. Bueno, hablamos del 8M, si os parece, luego ya vamos a hablar de la Semana Santa. ¿Creéis que debería prohibirse en toda España esta celebración? Hoy, fijo, pedía un criterio general al gobierno para que, bueno, que lo que se decidiera en un sitio se decidiera en todas partes, ¿no? ¿Qué os parece, Chema? Bueno, con carácter general. La causa del 8M tiene plenísima vigencia. Las circunstancias que sufren todavía hoy en nuestras mujeres, las mujeres de nuestro país y en el conjunto del planeta son unas circunstancias que tienen que ser mejoradas y hay prácticas que deben ser erradicadas. Y en la pandemia, además, yo creo que las mujeres son las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Imaginarnos sencillamente una mujer víctima de acoso que tuvo que permanecer encerrada con su acosador cuando el confinamiento. Las mujeres son las que han atendido a nuestros mayores, las mujeres son las cuidadoras y, por lo tanto, yo creo que esa reivindicación en el 8M, esta reivindicación en el 8M tiene pleno sentido. Pero mantener viva esa reivindicación y la justicia de esa causa no se debe identificar necesariamente con manifestaciones multitudinarias. Y, por lo tanto, estamos asistiendo a una circunstancia excepcional, gravísima, en la cual las concentraciones multitudinarias están en absoluto recomendadas, sino todo lo contrario y, por lo tanto, no debiera hacerse una causa de ello. Respecto de las prohibiciones. Es que en nuestro país, afortunadamente, el derecho constitucional del derecho de manifestación implica que las manifestaciones no se autorizan, las manifestaciones se comunican y, en su caso, se prohíben por razones motivadas. Desde luego que la razón de un estado de pandemia yo creo que es suficiente en motivación y, entonces, ahí entraríamos en el grado, digamos, de gravedad, que yo creo que es tremendo en todo el país, con todos los matices, pero yo creo que estaría plenísimamente justificada. Y en eso deberían ayudarse. Es decir, las delegaciones del gobierno para evitar recursos debieran tener, en fin, digamos, que peticiones o informes expresos en los que dicen, oiga, mire usted, con esta tasa de infecciones usted lo que debe hacer es proceder. Una razón sanitaria. Una razón sanitaria. Miguel Ángel Arenales, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, yo, curiosamente, para la Semana Santa, que falta más tiempo, ya tenemos claro que va a estar fatal que haya concentraciones. Y, sin embargo, para el 8M, pues, parece que hay que tener todo tipo de dudas, todo tipo de preguntas. Ahí me parece, claramente, un grave comparativo. O sea, o todo o nada. Es más, si ya se piensa que no va a haber cosas, lo primero que no tiene que haber es el 8M. Esperemos luego el mes escaso que nos queda y luego ya veríamos si puede haber Semana Santa o Pero, bueno, efectivamente, todo esto se mezcla de... Coincides un poco con la línea de Díaz Ayuso y de Feijó, que decían que es un poco pronto. Sí, se mezcla de una retórica. A mí me ha extrañado la retórica. Bueno, no me ha extrañado porque es habitual en ella. Pero la retórica de la ministra de Igualdad, pues, me ha extrañado porque esta cosa de que vienen capas reaccionarias y, no sé, como si nos fuera a salvar a todos de no se sabe muy bien qué. Claro, cuando empezamos a convertir la política en meras declaraciones belicosas y un tanto fantasmagóricas, pues, puede ocurrir cualquier barbaridad como esta. Y es que en el 8M vaya a haber concentraciones y en la Semana Santa no. Adelares. Pues, desde luego, recojo el guante en lo que lo han dejado tanto Gema como Miguel Ángel. Yo creo que aquí es una cuestión de aplicar el sentido común. Si nos vamos al derecho, lo comentábamos el jueves pasado, el derecho de manifestación como el derecho de reunión o el de libertad de culto es un derecho fundamental que no se puede restringir. Ahora bien, si estábamos hablando de que ni siquiera puedan venir nuestros familiares que vuelvan del Semana Santa y que no podamos ir a enterrar a nuestros seres queridos y que se permita esto, es una auténtica barbaridad. O sea, aquí no prima el sentido común. Y lo que tiene que primar siempre en la política y en la vida, yo creo que es el sentido común. Después decir que a mí me parece que aquí hay una especie, como siempre, de luchas intestinas en la izquierda más moderada, como es el PSOE, y en la izquierda más radical. Irene Montero, pues, lógicamente, está en su batalla permanente de ganar la calle, que siempre están con lo de ganar la calle, y a mí, pues, sinceramente, es un feminismo que no me representa. Además de que ya me echaron hace mucho tiempo de una manifestación aquí en Valladolid, porque fui a una manifestación del 8 de marzo y las señoras socialistas y los comunistas, que entonces estaban en el enfante, me echaban porque decían, tú no, tú no. Tú como no vas, tú como no vas, esas cosas no te afectan. Pero podemos saber, pero cómo no voy a ir. Yo no he visto ejercicio de machismo más absoluto que el que ha protagonizado la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Déjame, Chema, déjame, Chema, déjame. El machismo de derechas o de izquierdas, el machismo, el feminismo. En el caso de la señora Ayuso, replicando de esa manera a la ministra de Igualdad, me parece que es un caso extremo de machismo. Quería preguntarte por ese total que acabamos de escuchar de Díaz Ayuso, criticando, es la crítica constante que siempre ha perseguido a Irene Montero, sobre que ella está allí porque su marido es vicepresidente. ¿Qué te parece? Bueno, la crítica constante por parte de quien le haya hecho esa crítica. Bueno, la crítica constante de una parte, desde luego. Porque a mí me parece que es un puro ejercicio de machismo. Lo que me parece es que yo siempre digo una cosa. El sentido común y dentro el sentido común, una parte prioritaria, es la coherencia. O sea, si tenemos un argumento, tenemos que ser coherentes con ese argumento. Lo que no vale es que es absolutamente retrogrado. Y casi un delito decir un piropo a una mujer o abrirla la puerta, porque es casi un piropo para la izquierda radical, y resulta que colocar a tu mujer de ministra, eso resulta que es muy coherente. Pero parece mentira, de verdad. No, no, no parece mentira. ¿Esto que estás diciendo lo piensas de verdad? Por supuesto que lo pienso. Por supuesto que lo pienso. Tenemos a un señor vicepresidente del gobierno que colocó a su novia cuando era su novia. Cuando dejó de ser su novia, sería tan válida, supongo. La quitó inmediatamente y colocó a Irene Montero. ¿Eso es una realidad o no es una realidad? Pero vamos a... Oye, pero hablemos en serio, que estamos hablando del gobierno de España, hombre. Y el gobierno de España, que yo sepa, los nombra el presidente del gobierno de España, ¿vale? Hablemos en serio. Y esto es un gobierno legítimo en el cual el presidente del gobierno ha nombrado los ministros y ministras que ha estimado oportuno. Y pueden ser criticables, pero me parece terrible, terrible de verdad, que insistas en el argumento de que esta señora es ministra por ser mujer de... Eso es la realidad, pero ¿qué méritos tiene Irene Montero? Pero ¿qué méritos tiene Irene Montero? Pero por Dios... Vamos a escuchar amigos que tenías tú para ser senadora o yo procurador, pero ¿qué hablamos aquí de méritos? Aquí solo se eligen méritos determinados. De verdad, bueno, tú piensas eso. ¿De qué tip? No te enfades conmigo. ¿De qué tip? No, hombre, no. Es que cuando se hacen ejercicios de machismo, que se descalifica a una mujer por estar casada o estar viviendo con quien sea... No, todo lo contrario. El gobierno de España le hacen los presidentes del gobierno. No, no, no. No estoy de acuerdo. Si quieres hablamos de uno en uno de los que se han nombrado cada sitio. No, 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 no. Hay un tercer tertuliano de esta cosa que es Miguel Ángel, que suele hablar mucho, además. Sí, yo quiero también replicarle a este no, ¿eh? No, hombre, no... Miguel Ángel. No tengo ningún problema en escucharles. Me parece apasionante, como seguro que les está pareciendo a los telespectadores. Sí, yo creo que sí, porque... Me mostráis dos. Yo creo que hay un principio que es correlación implica causalidad, que significa que cuando una cosa pasa una y otra vez y otra vez, a veces hay una causa. A veces es verdad que no, pero ya nos da una sospecha de que si algo se da siempre... Entonces, es verdad lo que decía Arenales. Dio la casualidad que cuando una persona era pareja de Pablo Iglesias, esa persona era la segunda del partido de Pablo Iglesias. Quizá era casualidad. Tienes razón. Quizá. En este caso, correlación no implica causalidad. Quizá era casualidad. Pero dejó de ser novia, vino otra y esa empezó a ser la segunda. Sí. Hombre, eso trae correlación. Tienes razón. A lo mejor incluso en ese caso no implica causalidad. Es verdad, puede ser. A veces una cosa pasa siempre a la vez que la otra, pero nos da una pista de que probablemente sea así. Y yo creo que hasta antes de... Voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar. Perdona. Yo creo que hasta antes de ayer, cuando el poderoso, el capataz, el jefe del sitio, nombraba a su pareja sentimental para cargos importantes, eso era lo que era machismo. Hacer eso era lo que era machismo. Porque significaba que si eras mujer, tenías que utilizar tu afectividad para llegar arriba. Eso era machismo hasta antes de ayer. De hecho, hemos escuchado en este país un montón de veces, no me traigo la bibliografía, pero a lo mejor incluso alguna vez en tu periódico, Emma. Hemos escuchado un montón de veces que Ana Botella estaba de alcaldesa de Madrid... Lo iba a esgrimir yo ahora. Vale, muchas veces se ha usado eso. Y fíjate que era un cargo que... Ese sí que estaba elegido por los madrileños en votación. No es verdad. Ha votado por los madrileños. No, no, no. No votan los madrileños. No, no, no. No votan. En el resto de España, en los ayuntamientos, los eligen los votantes, pero los madrileños... Y ella iba en la lista, y entonces había un acuerdo y... Era la segunda. Pero que no lo critico, en fin. Pero era la segunda. De todas formas, yo no quiero centrar el debate en Montero. No, yo quisiera saber que ahí, si me permites. Muy breve, Arinais, porque tenemos que hablar de la Semana Santa, que también es importante. Si me permites una réplica. Es que yo aquí, como dicen en mi pueblo, como decimos aquí en Castilla, unos cardan la lana y otros llevan la fama. La izquierda siempre ha tenido la fama de que defiende el tema de las mujeres, y a mí ese feminismo no me representa. Lo cual no quiere decir que yo no sea feminista, ni que no pueda asistir a una manifestación. Pues solo faltaba, que me tuvieran que echar como me he echado de una manifestación. Sí, sí. Me decían que yo no porque era de derechas. Y me empujaban. No, por supuesto que me quedé ella, me al norte de Castilla y lo denuncié. Digo, ¿pero qué es esto? Que yo no voy a saber lo burra que soy yo, y soy peleona, y si yo creo justo... Esto sí que me parece machista, echar a una mujer, echar a una mujer. Ahí tienes toda mi solidaridad. Una manifestación. Ahí tienes toda mi solidaridad. Claro, porque me parece justo, y me parecía justo, porque yo estaba defendiendo eso. Ahora, quienes están tomando las calles últimamente, de verdad, que a mí no me representan, y te digo por qué, porque yo prefiero las medidas. Y si este 8 de marzo, como no podemos enterrar a nuestros seres queridos, me parece un dislate que nos concentremos, aunque sean 500 personas, porque se corre un serio peligro de algo que estamos trabajando todo, y donde nos va la vida, donde nos va la vida... Ahora bien, solamente poner una cosa, como siempre ellos intentan llevarse la fama de esto, decir que desde el voto femenino, que quien lo puso en marcha precisamente, y que lo estuvo defendiendo, fue el Partido Socialista el que votó en contra, hasta el día de hoy es mucho gritar y poco trabajar por las mujeres. Tiempo, 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 tiempo no, porque aquí el progreso en materia de derechos de la mujer y en derechos sociales... No es verdad. ...sin la izquierda. No grites, no grites, que ahora estoy hablando de él. Deja de ver a Chema. No grites, eh. En materia de derechos sociales, todo el progreso que se ha conseguido en este país ha estado protagonizado por la izquierda y por los movimientos sociales. Es verdad que cuando ha llegado la derecha no lo ha evitado. Y estamos hablando del gobierno de España. El gobierno de España lo elige el presidente del gobierno de España. No, no, no. Lo elige el presidente del gobierno de España. Solo una, permíteme, José Luis. La escaleta de este programa y los temas... No, no, es que si va a continuar así, pues yo voy a continuar. Vamos, solo quiero hablar un minuto de la Semana Santa, que a la gente también le interesa, qué va a ocurrir en Semana Santa, queda muy poco. Y yo quiero preguntaros, hoy ha habido una reunión, parece que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, quieren ese cierre perimetral para que no haya movimientos. Es verdad que los movimientos, a más movimientos, más contagios. Quería preguntaros otra vez por Isabel Díaz Ayuso, ¿Qué os parece que Madrid, de nuevo, sea la comunidad que se desbanca de todos los acuerdos? Yo, Chema, ¿o qué? Chema. Me toca a mí, en realidad. Venga, pues venga, Miguel Ángel. Esto, ahora mismo, además... Además, Miguel Ángel. Ah, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Disculpa, disculpa. A ver, Madrid es verdad que desde siempre ha tenido una manera distinta de abordar esto. Ha sido la manera que más ha respetado la libertad, ha sido la manera cuando aquí nos estaban metiendo ilegalmente a las 8 de la tarde en casa, en Madrid han estado hasta las 11, han estado... Han tenido... Esto, evidentemente, como ya sabemos, repercute en que la economía va mejor, y la economía de Madrid va mejor, por lo tanto. La pregunta sería, ¿estas medidas de Madrid han perjudicado en términos de salud? La respuesta es claramente no. No, a día de hoy, Madrid es verdad que tuvo un exceso... Bueno, la tasa de incidencia acumulada sigue siendo alta, la ocupación de UCI se salta, no está entre las mejores comunidades. Pero tampoco entre las peores. Y al principio de la pandemia... De Ceuta y Melilla. No, no, eso sí cuentas desde el principio. Es decir, el principio de la pandemia es cierto que empieza por focos, como Madrid, por cierto, cuando era exclusiva responsabilidad. A día de hoy, 250 después de Ceuta y Melilla, cuando el promedio nacional está en 150. Se ha mantenido durante mucho tiempo por detrás de Castilla y León, cuando aquí teníamos horas draconianas para volver a casa y ellos no. Es decir, no hay, de nuevo, lo siento, pero aquí está muy claro, la correlación no implica, no hay ninguna correlación y por lo tanto no hay ninguna causalidad. Entonces, yo creo que la medida de Madrid, si apoya mejor la economía y en términos de salud es básicamente igual en los datos, es obviamente mejor. Vamos a hablar de Castilla y León un poco, porque, bueno, como decíamos antes, el lunes empieza la ansiada desescalada en nuestra comunidad. Una vez que ya nos hemos acercado a una ocupación global cercana al 35% de enfermos COVID en las UCIs, estamos hoy en un 36%. Pero esta situación no es igual en todas las provincias. Y si hay una que preocupa, porque el porcentaje sigue siendo muy elevado, esa es Soria, donde aún está en un 76%. Por eso queremos esta noche saber a cuatro días de que empiece a abrir la hostelería en su interior y los centros comerciales y gimnasio. ¿Qué piensa la jefa del servicio de la UCI del Hospital Santa Bárbara de Soria? Ella es María José Fernández. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos qué está pasando en Soria, para que todos los índices estén disparados respecto al resto de provincias de la comunidad. Pues no lo sé. O sea, aparentemente, pues las medidas son las mismas que en el resto de la comunidad. No hay ninguna causa que lo pueda justificar. Pero los datos son esos, ¿no? Que son mucho peores los datos que en ninguna otra provincia de la comunidad. Las causas, pues ya te digo que no las sé. Sí que la verdad que empezamos un poquito más tarde. O sea, que empezamos la segunda ola prácticamente no nos afectó. Y la tercera ola la empezamos, pues un poquito más tarde, los ingresos en el hospital y en la UCI. Pero, aun con todo, se está viendo, bueno, que la incidencia, pues que es mucho más elevada, ¿no? Que el resto de la comunidad, y no lo sé, no sé qué está pasando, no lo sé. Eso los expertos lo tendrán que decir. María José, con ese dato de ocupación de las UCI al 76% de casos COVID, que es en el que se ha basado la Junta para desescalar esa tasa el próximo lunes, ¿está la provincia de Soria preparada para flexibilizar estas medidas? Hombre, yo no soy experta, yo soy clínica. Yo no puedo decir si está preparada. Lo que sí que te... Yo lo único que puedo decir es que en el día de hoy, pues la UCI está prácticamente llena. O sea, y son enfermos, pues que se espera que van a estar todavía bastante tiempo, ¿no? O sea, porque es lo que dices, es una ocupación del 70%, pero del enfermo COVID. Y no nos podemos olvidar que hay otras patologías y hay otros enfermos no COVID. Entonces, ahora mismo, nosotros, en nuestra UCI estructural, de las 14 camas, tenemos 12 ocupadas. Y en la reanimación de las 11 camas, pues tenemos 8 ocupadas. Entonces, yo creo que hay previsión de que esta ocupación, pues que sea así durante bastante tiempo. Entonces, yo creo que esos datos son un poco alentadores como para dar esa... para levantar esas restricciones, ¿no? Porque, bueno, como otra vez, yo cuando dicen la cuarta ola, la cuarta ola, digo, pero si es que estamos llenos, no hemos salido de la tercera ola. Entonces, yo sí que tengo miedo, la verdad. Yo tengo miedo de estas restricciones porque yo creo que ahora mismo nosotros estamos muy mal. Estamos muy mal. Entonces, no sé si podríamos afrontar, pues, una cuarta ola cuando estamos todavía, pues, sufriendo y muy gravemente la tercera ola. ¿Y cree, por tanto, que debería hacerse una excepción en Soria y, bueno, pues no desescalar de momento, como el resto de provincias, este próximo lunes? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? Y, María José, esa preocupación... Ellos tienen que decir si se puede asumir ese riesgo. Nosotros tenemos las opiniones, ponemos en común todos los datos de hospitalización, de incidencia, de estancias en UCI y todo eso nosotros lo compartimos con la dirección del hospital todas las mañanas. Entonces, yo creo y espero que eso los hayan transmitido a la Junta. Yo eso espero. Yo no sé si estas cifras son también muy altas porque el número de camas UCI son pocas para una provincia como Soria. Hombre, pues no lo sé, pero de cualquier manera, o sea, claro, una cosa está clara. Nosotros tenemos menos camas que en otros sitios, pero son unas camas que también son en base a la población de Soria, ¿no? Pero sí que está claro que también al ser un hospital pequeño tenemos menos capacidad de crecer que, por ejemplo, un Burgos o un Valladolid, pues que tienen más reanimaciones, tienen más quirófanos. Entonces ellos, ante una avalancha, aunque tengan determinadas camas de UCI, pueden crecer más, pueden hacer unas UCI más extendidas. Nosotros se llena la UCI, se llena la REA y no podemos, es que ya no hay material, o sea, no hay espacio físico para poder crecer más, por no decir que no hay profesionales que lo puedan atender, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el que ya se parte de un hospital que está, claro, está hecho para la población que es, pero claro, no puede asumir y no puede crecer. Sin embargo, otros centros sí que pueden crecer. Sobre el personal también le quería preguntar, ¿cómo está la plantilla de intensivistas en estos momentos? ¿Sigue siendo escasa? Pues sí, sigue siendo escasa. Somos seis adjuntos y, bueno, y dos residentes, dos residentes. Y luego, bueno, eso para nuestra UCI estructural de 14 camas. Y luego, bueno, y gracias a que los anestesistas han asumido ellos la reanimación, ¿no? La han asumido los anestesistas y están ellos llevando el peso de la reanimación, porque si no, no hubiera sido posible. Pero con todo, llevar, bueno, pues 14 camas en el trabajo diario. Y luego tenemos, porque, bueno, entonces tenemos que estar dos de guardia, porque son guardias muy complicadas. Entonces, pues fíjate, con esa plantilla tenemos dos guardias a la semana. Entonces, eso la verdad que es agotador. Es agotador física y mentalmente. Y con toda esta situación, ¿aguantaría Soria una cuarta ola en estos momentos? Pues yo creo que no. Yo es que creo que estamos en la tercera, ¿no? O sea, que estamos en la tercera y muy mal. O sea, en la tercera y muy mal. Entonces, pues si no hemos salido de la tercera, que estamos, ¿cómo vamos a aguantar una cuarta, no? Pues María José Fernández, responsable de las UCIs del Hospital Santa Bárbara de Soria. Gracias por atender a cuestión de prioridades. Y a ver si, bueno, es un deseo, desde luego, me imagino que es lo que están pidiendo también en Soria, que ese porcentaje de tasa de ocupación de enfermos COVID en las UCIs, bueno, pues se asemeje lo máximo posible a ese 35% que es, digamos, el deseable en estos momentos. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y en cinco minutos estamos de vuelta con estos locuaces tertulianos para analizar la posible moción de censura del PSOE de Castilla y León, entre otros temas de actualidad. Hasta ahora. Seguimos en directo y a vueltas con la moción de censura que el PSOE planea presentar en la comunidad, aunque de momento son solo intenciones y palabras. Anoche en Televisión Española, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, dijo que ya había contactos y que todo iba rápido. Y hoy Luis Tudanca, el protagonista de esta historia, avisa de que en Ciudadanos hay mucha gente harta del gobierno en coalición de la Junta y ya saben, el PSOE necesita al menos el apoyo de tres procuradores de la formación aranja para presentar esa moción. En Ciudadanos hay mucha gente que no vino aquí para esto. Yo sinceramente les creo a aquellos que en Ciudadanos nos dicen que están hartos, que están defraudados, que están frustrados, que ellos no vinieron aquí para mantener el poder a quienes llevan gobernando más de 30 años. Francisco Igea tiene claro que ningún parlamentario de su grupo hará un tamayazo y cree que todo esto responde a la desesperación de Tudanca, al que según sus palabras el PSOE tiene sometido a una moción de censura de cara al próximo Congreso Regional. Cuando uno cree que tiene la obligación de presentar una moción de censura, no se dedica a ir con la chequera buscando a ver si encuentra a alguien en el grupo parlamentario de Ciudadanos. No hay ni un solo señor que se apellida de tamayazo. Y hay 12 personas que tienen convicciones, que tienen moral y que tienen decencia. Y hoy los periodistas le han vuelto a preguntar a Inés Arrimadas por este asunto y esto decía. Yo creo que al PSOE le interesa mucho poner temas encima de la mesa que tapen lo importante. Creo que el PSOE pues hoy prefiere que yo hable de determinados rumores que están infundados antes de que sigamos con un martillo pilón diciéndoles que tienen que hacer un plan de Semana Santa. Chema Crespo, tú que tienes buenas fuentes en el PSOE, contanos, ¿qué sabes? ¿Qué va a pasar? Yo te doy mi opinión. Por cierto, no le faltan tres para presentar la moción, sería para ganarla, ¿no? Porque el procurador es para presentar la moción. Bueno, sí, para ganarla, por supuesto. Se tiene suficiente. Yo es que soy de la opinión que las mociones de censura no se anuncian con muchísima antelación. Las mociones de censura se trabajan y llegas a la conclusión de que tienes que presentarla, fíjate, independientemente de que la puedas ganar o no. O sea, las mociones de censura son cuando tú tienes los elementos, o crees tenerlos, los elementos de juicio suficientes para trasladar una crítica severa a algo que no funciona. Si además puedes insistir y decir, es que yo gané las elecciones y solo una coalición de perdedores generó otro gobierno, pues también tienes unas razones. Pero si tú comienzas a alimentar la especulación de que vas a presentar una moción de censura, de que estás hablando con Ciudadanos, que además es verdad que en Ciudadanos hay un galimatías tremendo y tal, yo creo que no estás avanzando, es opinión. ¿Por qué crees que lo hace el Partido Socialista en Castilla y León? Bueno, yo creo que el Partido Socialista no puede pasar sin presentar una moción de censura a lo largo de este mandato. Lo creo. Es decir, mira, ganaron las elecciones, han ocurrido muchas cosas, es un gobierno de coalición y ellos pueden tener la íntima convicción de que las cosas no han ido bien en la región y la única manera de contrastar su proyecto político con el proyecto político de la coalición es a través de una moción de censura. Ya sabemos que los debates del Estado y la región pasan desapercibidos. Entonces, ya te digo que la moción de censura se puede presentar independientemente de que la vayas a ganar o no. Pero, en mi opinión, estar ahora en el juego aparente de una negociación procurador a procurador, pues claro, te pone en una situación ciertamente incómoda que le permite a IGA este tipo de gracietas. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Sí, parece como que se han puesto de moda las mociones de censura, porque antes no había casi mociones de censura y ahora son como... Solo que algunas prosperan. Una prosperó, ¿no? La única que ha prosperado en el mundo. La única, claro, claro, pero ahora luego, pero ya todo el mundo quiere... Por cierto, y no es por interrumpirte, es que Abascal el otro día amagó con presentar una nueva moción de censura, pero eso, piénsatelo, no para censurar al gobierno, sino para ayudar al PP a que reflexione, a ver si se le apoya. Eso es novedoso, ¿eh? Presenta una moción de censura para que el otro partido... Doble salto mortal, ¿no? Son un instrumento ya parlamentario, yo que sé, como puede ser presentar un proyecto de ley o tal, bueno, mociones de censura. Bien, a mí, yo debo decir de todo esto que lo que no me ha gustado es la insinuación, a mí me parece un poco fuerte, la insinuación de IGA de que... IGA, IGA. IGA. He dicho IGA. IGA, ah. Bueno, se me habrá ido. Insinuación después de la N, la T, IGA, sí, 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 lo conozco personalmente y viceversa. La insinuación de IGA de que el PSOE está con una chequera intentando su verdad. Bueno, él decía que estaba comprando voluntades, comprando voluntades. Ha dicho chequera. Bueno, es una metáfora, es una metáfora. Bueno, son metáforas un poco feas, no sé. Bueno. No, no sé, son acusaciones... Estás avisando con demasiada antelación. Y además es que IGA pues tiene sus problemas propios dentro del grupo... Hablaba Chema de los problemas propios dentro del partido, las tensiones con Inés Arrimadas. En cualquier caso, Arenales, te pregunto, ¿crees que a Ciudadanos le interesaría ahora mismo llegar a ese acuerdo con el Partido Socialista? Lo de Ciudadanos es una gran incógnita y yo creo traer aquí tres cosas que he hecho mucho de menos de la política de antes, que ya sé que está absolutamente denostada, y esta nueva política. Sabéis que hay un debate, o sabemos todos que hay un debate entre lo nuevo y lo viejo permanentemente, especialmente en la política. Y yo siempre digo, a mí me gusta lo nuevo. Digo, perdón, me gusta lo bueno, con independencia de que sea nuevo o que sea viejo. Yo creo que el debate ese ya es un poco viejo. El debate de lo nuevo y lo viejo es viejo. Efectivamente, es completamente viejo. Y aparte que no tiene ningún sentido. Lo que nos interesa es que sea bueno, sea viejo o sea nuevo, pero que sea bueno. Bien, yo echo de aquí de menos tres cosas. Primero, el denostado bipartidismo, que era malísimo. Bueno, pues era aquel bipartidismo que en todas las sociedades avanzadas lo que trae es estabilidad. No obstante, lo que acabamos viendo es que hemos pasado del bipartidismo al bibloquismo, porque ahora se trata de hacer bloques, o bloques en un lado o bloques en otro. Y en definitiva, pues se trata de hacer esos equilibrios, esos bloques y, por lo tanto, muchas veces hay más cambalaches porque, lógicamente, tienes que ceder ante más partidos políticos. Está muy atomizada la política. Segundo, echo muchísimo de menos algo que nosotros preconizamos y que no hicimos y que yo sigo sin entenderlo cuando tuvimos mayoría absoluta, que fue el cambio de la ley electoral para otorgar estabilidad ante la atomización que venía ya de los partidos de la política en España, pues para darle estabilidad, lo que hacen en todos los países avanzados, que es una segunda vuelta, un cambio de la ley electoral. Y en vez de que eso, que pacten un grupo de perdedores contra el partido que gana las elecciones y porque no tenga mayoría absoluta, pues lo lógico es ir a una segunda vuelta y yo creo que es la mejor defensa de la voluntad de los ciudadanos. Y en tercer lugar, pero no menos importante, que para mí es lo más importante, es la falta de ideología en los partidos. Eso es una calamidad y eso es lo que le pasa a Ciudadanos, que empezó siendo de izquierdas y después dijo que era de derechas, que era un partido liberal. Y como no tiene ideología que lo sustente y lo estamos viendo, es que unos se van con el suelo, tal vez se van con no sé qué. Y estamos viendo que estamos en esto, porque fue Ciudadanos el que apoyó una moción de censura. Probablemente le engañaría a Sánchez como parece ser que está, o le camelaría, vamos a decir, no decir la palabra engañaría. Pero bueno, estamos aquí por Ciudadanos, pues a mí, como cogieron aquello de que estamos en el centro, yo digo una cosa muy dura. Y lógicamente hay unas excepciones gloriosísimas, como por ejemplo, gloriosísimas, perdón, como por ejemplo Inés Arrimadas, la labor que hizo en Cataluña, que fue fabulosa desde mi punto de vista, o Begoña Villacis en Madrid, que está haciendo una labor de vicealcalde. ¿No se lo hizo tan bien? Que mira cómo se han quedado. Bueno, lo hizo muy bien en aquel entonces. Luego a lo mejor es que no hizo la moción de censura. Porque se fue, porque se fue. O concurrió a la investidura, que para eso había ganado las elecciones. Ahí estoy de acuerdo, efectivamente. Yo he discutido con ella al respecto. Yo también se lo he dicho, y yo también, efectivamente. Pero salvo eso, yo lo que noto en falta es la ideología. Y cuando no se tiene ideología y dicen, somos de centro, yo siempre os digo lo mismo, no soy de centro, estáis en el medio, estorbando. Están en el medio, estorbando. Arenales. Eso es muy grave, porque no tienen ideología. Entonces, efectivamente, hoy pueden estar aquí y mañana pueden estar aquí. Arenales, Pablo Casado, Pablo Casado también dice que el PP es de centro. Es que vamos a ver, todo lo que hay que volver a hacer, no, lo que hay que volver a hacer es, pero por eso te digo lo de los bloques. Quiero decir que lo que acabas de decir sería aplicable a Pablo. Pero por supuesto, sí, por eso te he dicho, sí, claro, por eso te digo que hubo... El PP es un partido sin ideología. No, en absoluto. Es lo que acabas de decir, no, 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 no lo digo, no, no. Lo he dicho, el Ciudadanos es un partido sin ideología porque es de centro. Pablo Casado dice que el PP es un partido de centro. Es un partido de centro. La conclusión lógica es que el PP es un partido sin ideología. La conclusión es que José María Aznar, si recordamos todos, lo que hizo fue aglutinar el centro derecha. Y desde mi punto de vista, y lo he dicho en todos los foros del partido y lo vuelvo a decir públicamente, lo que hay que volver a hacer es juntar todo el centro derecha. ¿Para qué? Para evitar la tragedia que estamos viviendo con Bill, con los separatistas, con el PSOE... ¿Quién mandó a los conservadores a hacer un partido distinto? ¿Quién mandó a los liberales a hacer un partido distinto? ¿Quién mandó? ¿Quién mandó? Sí, en Elche hace unos años, un dirigente... Esto es un concurso, ¿no? Vamos a pasar al género concurso. ¿Quién mandó? ¿Quién dirigente del PP en un mitin en Elche dijo que los conservadores se montaran su partido conservador y se fueran a él y los liberales se montaran su partido liberal y se fueran a él? Mariano Rajoy a Esperanza Aguirre. Mariano Rajoy, ganador del concurso, ganador de... ¿Y qué tuvo Mariano Rajoy? Lo que había pedido, que se formara un partido conservador como Vox y que se formara un partido liberal como Ciudadanos. No, 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 es que has respondido ya a todos y has hecho hasta el discurso. Sí, has hablado demasiado, Arenales, déjalo de mal. Sobre los males de nuestra democracia. Voy a poner como concurso también el tiempo aquí. Sobre los males de nuestra democracia. Es que dejas aquí así unas afirmaciones como si fueran absolutamente irrebatibles. Porque lo que teníamos que haber hecho era cambiar la ley electoral cuando teníamos una mayoría absoluta. Bueno, pues mira, ¿sabes lo que sucede? Que es que las leyes electorales, como leyes orgánicas, requieren consenso y requieren mayorías cualificadas. Uno. Dos. Resulta que con esta misma ley electoral en este país ha habido mayorías absolutísimas. Con la misma ley. Con la misma ley. Perdón, un instante. Que la atomización no es la misma. Las sociedades se mueven. Y las formaciones políticas convencionales cuando no son capaces de darle respuesta a ese movimiento que se produce en las sociedades, pues a veces se produce atomización. Y lo último. En cualquier caso, en el Parlamento, la representación que hay es la que la ciudadanía ha querido. Y los que están allí, la obligación que tienen es de interpretar lo que los ciudadanos les han dicho para aprovechando lo que allí ha decidido la ciudadanía. Que no hay uno que se haya colado. Allí todos los que están. Se han votado. Pues construir el nuevo proyecto político para el país. Todo lo que has dicho tú, eso sí que es irrebatible porque estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, pues si estás de acuerdo, vamos a pasar a otra siguiente. Vamos a pasar a finales. Estamos de acuerdo. Hagan el concurso Chema. Le damos un mini punto para Chema. Y vamos a pasar a otro tema. No tiene razón en lo que yo le diría. Bueno, Hablo del concurso, no del debate ideológico que tenéis. Pero separados. Imagino que esta imagen que vamos a ver ahora, bueno, os remueva algo por dentro, sobre todas las generaciones que sufrimos la barbarie de ETA durante tantos años. Hoy se ha celebrado un acto simbólico de destrucción de 1.400 armas, una parte del arsenal incautado a la banda terrorista. Ahí ven la apisonadora destruyendo el armamento que mató a muchas personas en este país. El gobierno ha descenificado en un cuartel de la Guardia Civil el desarme de ETA, pero en este acto, bueno, pues ha habido muchas ausencias. No han estado ni los expresidentes del gobierno, ni varias asociaciones de víctimas, ni la oposición, ni tan siquiera Podemos. Para muchos, sobre todo para el Partido Popular, dicen que ha sido un acto de propaganda política. Bueno, ¿qué os ha parecido este acto, Miguel Ángel? Feo. No, no, yo creo que este gobierno está intentando imponer como nuevos ritos, ¿no? Estábamos en una sociedad en que parecía que los viejos ritos se perdían y ahora el gobierno ha decidido pues crear nuevos ritos y un rito ha sido este, otro rito fue que tampoco me pareció especialmente hermoso el de homenaje a las víctimas del COVID. Yo creo que los ritos tienen que tener una belleza, una tradición, una fuerza que le da el consenso entre toda la sociedad que lo hace porque se hacen. Una serie de cosas que obviamente cuando te inventas un rito pues eso no tiene. Y a mí me ha parecido, bueno, yo lo he visto incluso con una música de fondo, no sé si era la música de fondo real, como de Conan el Bárbaro, o sea, una cosa realmente cursi, pretenciosa. Es algo muy serio. Estamos hablando de ETA, estamos hablando de terrorismo. Yo creo que la ética debe ir con la estética, ¿no? Nula ética sin estética, decían los antiguos. Y aquí la estética, aunque la ética desde luego es, estamos todos de acuerdo, ¿no? O casi todos, de que está muy bien que a ETA se la haya vencido, pero la estética ha fallado, ha fallado estrepitosamente. Chema, ¿coincides con Miguel Ángel? O sea, creo que ha sido la iniciativa de una fundación de víctimas del terrorismo, ¿no? Yo, es verdad, yo no sé si ética, estética, la épica la vivió el pueblo español, la tragedia la vivió el pueblo español, la democracia ha triunfado, los terroristas perdieron, no han conseguido sus objetivos políticos, están en la cárcel cumpliendo sus condenas y las tareas de investigación y de persecución de los crímenes que quedan sin resolver, al ritmo que sea, pero continúan adelante. Por lo tanto, el triunfo de la democracia ha sido más que evidente, el recuerdo y el respeto a las víctimas debe formar una constante, pero al mismo tiempo la vida sigue. Estamos mejor que cuando ETA mataba y, por lo tanto, la participación política y el debate político en torno a los problemas del País Vasco, yo creo que está en el camino correcto y adecuado, sin que nadie tengamos que olvidar de dónde partimos, lo que en este país sucedió, el sufrimiento que generaron y, en fin, la derrota objetiva que han experimentado. ¿Cómo valoráis que no haya asistido ningún expresidente del gobierno? Estaban absolutamente todos invitados. No tengo, la verdad es que no tengo noticia, no lo sé. A lo mejor Aznar, ahora que estaba de 25 aniversario, el que inició las negociaciones con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, como se ha recordado estos días, pues ya ha venido también, y Zapatero que cerró esto, y González, no lo entiendo, hago esta broma, pero es que no lo sé. La verdad es que me pedías la palabra. Sí, bueno, yo creo que efectivamente forma parte del decorado, donde estamos permanentemente en eso, en la estética, en la imagen. Yo ni siquiera sé si está certificado que esas armas fuesen las de ETA, yo creo que ha sido un símbolo. Desde luego hay otra forma de destruirla, con un destornillador en el cañón, me han contado, con una fundición, no hace falta, pues esto, ni toda esta música, ni toda la farrafernalia, pero a mí me preocupa muchísimo que quien está haciendo esto, simultáneamente está pactando con el que llama nombre de paz, que es el señor Otegi. Y lo que me preocupa realmente es que se están acercando cinco presos a la semana, etarras, en el País Vasco. Por cierto, doy un dato, hoy en los corrillos, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la AVT, sí que le reprochaba al presidente ese acercamiento de presos de ETA a las cárceles. Y esos permisos que, bueno, para vergüenza del señor, desde luego, desde mi punto de vista, para vergüenza de España, pero desde mi punto de vista, Chema, déjame, por favor... Una pregunta, una pregunta, una pregunta, vuelvo a lo de correlación, ¿no? Si implica causa. No será, no es mucha casualidad que justo se haga esto a la vez que se hacen estos acercamientos de presos, no es como para tapar una cosa, hacemos la otra, porque... Pero las armas llevaban ya, las armas llevaban años. Es lo que hay que tapar. Mira que le he ofrecido la oportunidad a Arenales, porque sabía que hablando de ETA ibas a esgrimir esto. El mismo día en el que hemos conmemorado los 25 años de Aznar... El gobierno de Felipe González fue el que puso en marcha la dispersión de los presos de Tarra precisamente para evitar esto. Felipe González, porque como sabes que yo, con independencia... Pero tú te has enterado de que ETA ya no mata. Déjame hablar, por Dios. Y tú no te has enterado que la política de dispersión formaba parte de la estrategia Déjala hablar, Chema, déjala hablar. Es que en esta semana se ha vuelto a recordar que Aznar ordenó negociar con ETA llamado Movimiento de Liberación Nacional. Y no hay reproche, hizo lo que tenía que hacer. Y ahora que ETA no mata, ahora que ETA no mata, los instrumentos que sirvieron para la lucha antiterrorista, que eran, entre otros, la política de dispersión, pues a lo mejor no tienen el mismo sentido. ¿Qué quieres que te diga? Que estamos mejor, Arenales, que les hemos ganado entre todos. Sí, yo lo que te quiero decir que claro que les hemos ganado y que efectivamente eso se debe a la grandeza y a la democracia de España. Pero por supuesto que sí, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la democracia. Pero lo que está venidamente claro, sabes que yo no estoy defendiendo todo lo que haga la derecha y critico todo lo que hay a la izquierda, te estoy diciendo que fue una ley de Felipe González, que desde luego yo valoro que fue la de la dispersión de los presos de Tarra. Igual que he criticado antes algo del gobierno de Rajoy, que no hicimos con una mayoría absoluta el cambio de la ley electoral, que a mí me pareció, pues bueno, dejar pasar una oportunidad de oro para la estabilidad del país, no porque le interesase al país. Arenales, vuelvo al tema. Es que Rajoy aproximó a muchos presos. Bueno, hoy no aproximó ninguno, no es verdad, vamos a decir las cosas como son, no es verdad. Y eso que se le acusó sistemáticamente y porque dio un permiso, en el caso de Bolinaga se montó una que acaba de haber un permiso también por cuestiones de salud hace 20 días con otra y sin embargo no ha salido ningún medio de comunicación. No es verdad. Lo que sí es verdad, lo que sí que es verdad es que de los casi mil muertos que hemos sufrido todos los españoles, hay por lo menos 300 y pico todavía sin esclarecer. Estoy contigo. Y que entonces, lógica, bueno, pero entonces la judicatura tendrá que poner recursos, eso sí es seguir luchando contra ETA, tendrá que dar el gobierno recursos para que pueda esclarecer esos casos. Y decirte, por último, que no solamente gracias a Dios al peso de la ley y todo el peso de la ley y a los cuerpos de seguridad del Estado. Esto ha sido el sufrimiento, pero también la grandeza de España, el derrotar a ETA. No este vídeo que han hecho hoy. Para nada. Para terminar, antes de pasar a la cuestión del día, Miguel Ángel. Sí, yo es que voy a discrepar, pero no quiero reavivar el debate. Voy a discrepar con los dos. Va a ser complicado. Yo no creo, o mejor dicho, voy a matizar. Decís que España ha ganado la lucha contra ETA. Yo creo que ganó la guerra, pero ha perdido, o está perdiendo la paz. Está perdiendo la paz. Está perdiendo lo que viene después. Es decir, cuando si eres guardia civil, vas a un pueblo como Salsasua y te pueden dar un pedazo palizón solamente por el hecho de ser guardia civil, pues yo creo que ahí la situación no está normalizada, ni podemos considerarla normalizada. Cuando hay cientos de miles o decenas de miles de personas que se tuvieron que ir del País Vasco y que no han podido volver, por lo tanto no pueden vivir en lo que originariamente era su tierra. Cuando esas personas se tuvieron que ir y no han podido volver, pues no hemos ganado realmente del todo la paz. ¿Tú crees que no estamos mejor? Sí, sí. Hemos ganado la guerra, pero estamos perdiendo la paz. Es lo que digo. Cuando hay cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando hay, el último, el último ejemplo, cuando hay, cuando hay grupos políticos que cuando van a hacer campaña en el País Vasco, ciudadanos, incluso figuras, figuras de la lucha contra ETA como Fernando Sabater, ¿no? Maite Pagazartundúa, cuando van a hablar en el País Vasco en un simple meeting, en una de estas reuniones que todos defendemos como derecho de manifestación, pues reciben ataques, es decir, es más, hay partidos políticos que están hoy en el gobierno de España que dicen que no tienen derecho a ir porque si van, van a provocar, y no me refiero solo a Podemos, me refiero a ha salido antes Ander Hill, pues Ander Hill dijo esto y es senador o era senador por esta comunidad autónoma, o sea que me gustaría recalcar la profunda ruindad de esa declaración por parte de Ander Hill. Decir que una persona... No estuvo bien, pero es que los que lo protagonizaron habían anunciado que con esto salimos en los telediarios. No, 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 eso no es verdad. No, pero acusemos a alguien, es decir, Podemos no tiene ningún diputado en esta comunidad autónoma. Si ahora en cualquier rincón de esta comunidad autónoma empezara a atacarse a los representantes de Ciudadanos, de Podemos, perdón, Podemos no tiene ningún diputado. Si empezara a atacárseles y se le empezara a insultar, si se les impidiera dar mítines, yo creo que todos estaríamos en contra. Ninguno saldríamos diciendo, Podemos Ciudadanos viene aquí a provocar. Mira, Miguel Ángel, con esa frase... Ciudadanos no va a provocar. Miguel Ángel, con esa frase has conseguido que los dos asistan, cosa que... Está muy bien, ¿eh? Están de acuerdo. Pues no lo comparto. Fenomenal. Dejarme que pasemos a una cuestión, que además quiero trasladársela también aquí a los tertulianos, de forma muy breve, porque hoy nuestra cuestión del día, y tras conocer que las infantas Elena y Cristina se han vacunado a los Emiratos Árabes, bueno, pues hemos querido saber si nuestros seguidores en Twitter también lo harían si tuvieran la ocasión. La pregunta ahí la ven, en concreto es, si tuviera la oportunidad de vacunarse fuera de España, ¿lo haría? Bueno, pues reñido el resultado, un 55% dice que no, que no lo haría, y un 45% que sí. Bueno, no sé, no sé. En fin, ¿vosotros qué haríais? Chema, lo digo así muy rápido. Si tuvierais la oportunidad, ¿te vacunarías? No, no, pero ¿qué vas a decir aquí? No, 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 pero es que... Lo acabas de decir todo, Chema, lo acabas de decir todo. Es que es fácil, ¿no? Pero quiero decirte, es que he tenido ocasión de argumentarlo estos días, con el asunto de las infantas, yo me he sentido ofendido personalmente. A mi madre la han vacunado el otro día, con 92 años, esperando. Los que estamos aquí, y yo soy el mayor de todos seguramente, pues aquí estoy esperando. Y entonces esto ha sido una absoluta falta de respeto. Absoluta falta de respeto. Y a mí me parece que estar en manos de los sistemas públicos, para que las vacunas lleguen con un método a todos, y no sea la condición económica, el poder individual, el que te dé el derecho, ya tuvimos epidemias de poliomilitis en la dictadura. ¿Y sabes quién se libró de la poliomilitis? Los que podían comprar la medicina. Miguel Ángel, no quiero abrir debates. ¿Te vacunarías, sí o no? Yo creo que sí. El hecho de que yo me vacune no le cuesta nada a los demás, sino que solo me lo cuesta a mí. Cuando yo me vacuno de esta manera, dejo sitio a otro para que se le vacune antes, que es lo que ha pasado en este caso. Es una forma de verlo. Es lo que ha pasado. Aquí nadie ha robado una vacuna. ¿Cómo lo ha pasado? Si nos ha costado 35.000 euros el viaje para que se vacunen. Pero se le han gastado de su dinero. Mentira. Perdón, no quiero decir mentira. ¿Verdad? No, no, que no es verdad. Estos han ido en un viaje oficial, con los servicios de escolta y demás, a cargo del presupuesto público. Pero si las infantas no hacen... Tenemos que terminar, compañeros. Quiero saber si... Es verdad. Las infantas no hacen viajes oficiales como infantas porque no están en la casaral. Me vas a decir que no han llevado escolta y toda la protección del mundo. 35.000 pavos se han costado. Las infantas no van en viaje oficial en la representación de España. Es que no, pero eso para mí es importante para contestarte. Chema no se vacunaría. Miguel Ángel sí se vacunaría. ¿Arenales Serrano qué haría? Vamos a ver. Es que yo ya con lo que está abriendo Chema ya dudo. Vamos a ver. Yo en el ejercicio de mi libertad, sí. Haré lo que se me ponga aquí. Pues solo faltaba. Sí, salgo del país y no estoy quitando la vacuna a nadie ni saltándome ni la regla. Ahora bien, ahora bien, si es verdad lo que está diciendo Chema, que ha sido un viaje costeado con los fondos nacionales, y que entonces ya me lo pensaría. Pero si fuese un viaje privado, un ejercicio de mi libertad, yo me voy mañana a mañana y digo que la vacuna porque me da la gana. Pues solo faltaba. Yo soy defensora de la libertad. Gracias. Gracias a ti. Miguel Ángel, de Arenales. Pero no había vacuna de verdad para nosotros. No, no había vacuna de verdad. Lo que os voy a dar yo es para el pelo. Como yo he renunciado a colarme... Bueno, muchas gracias a los tres. La próxima vez que vengáis hablaremos de un solo tema y será mucho más, desde luego, más divertido. Pero bueno, no hemos terminado nosotros todavía porque, como siempre, los jueves tenemos esa pequeña sección con nuestro viñetista Chema Nieto. ¿Has dibujado algo por fin, Chema? Buenas noches, José Luis. No sé qué hacer. Tenía un montón de temas, pero todos se han venido abajo. Y es que estamos en la semana de las noticias falsas. Las famosas fake news. Todo es fake, sobre todo en política. Empezamos la semana hablando de la moción de censura del PSOE a la Junta. Ana Sánchez, secretaria de Organización Socialista, jugaba el despiste el lunes en este programa, dándolo como algo seguro. Bueno, vamos a ver en qué queda todo. Es verdad que Inés Arrimadas ha desmentido rotundamente que Ciudadanos vaya a romper su acuerdo aquí, en Castilla y León. A lo mejor, Ana Sánchez y Tudanca, simplemente lo que han hecho es enredar y ver si pescaban a río revuelto ante las tensiones internas de los otros partidos. Pero vamos con la segunda noticia desmentida de la política autonómica. El martes, El Mundo llevaba su portada que Pablo Casado tiene en marcha una operación para quitarle poder a Alfonso Fernández Mañueco. La expresión exacta era reactivar el aparato provincial del partido. El revuelo duró un día. El propio Pablo Casado desmentía todo al día siguiente, mientras en el PP cerraban filas con Mañueco. Y por si fuera poco, vamos con la tercera noticia desmentida de la semana, la desescalada del lunes que viene. Parece que ahora sí abrirán los comercios, los centros comerciales, los gimnasios y la hostelería en su interior. Al principio, todo dependía de bajar un 35% la ocupación de las UCI, pero el consejero Suárez Quiñones dio por hecho que el lunes se desescalaría sí o sí. En este caso, más que una fake news, se puede hablar de una confusa news. No sabe uno a qué atenerse, ni con la desescalada, ni con la moción del PSOE, ni con la ruptura del pequeño Mañueco. Y mientras los políticos nos entretienen con sus insinuaciones y desmentidos, no pensamos en los 174.752 parados que ya tenemos en Castilla y León. Esta tierra en la que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando. Pero cuando pierdes el trabajo, cada segundo se hace eterna. Pues tienes toda la razón, Chema. Son muchas las familias que lo están pasando mal. Bueno, nosotros al menos aquí en Cuestión de Prioridades le damos siempre noticias verídicas y no falsa. Bueno, nos vamos. Les espero el próximo lunes a las 9 y media. Como siempre, aquí en Cuestión de Prioridades, disfruten. Gracias por vernos.